Buenas tardes, estudiantes de octavo básico. Para este video de lenguaje de comunicación tengo nuevamente un repaso de contenido que vamos a detallar a continuación. En esta oportunidad vamos a ver el género narrativo literario. Según la definición, dice que es una expresión literaria que se caracteriza por relatar hechos ficticios o imaginarios dentro de un espacio y tiempo que puede ser determinado o indeterminado, con personajes y situaciones creadas por el autor. Los elementos constitutivos del género narrativo son, en primer lugar tenemos el narrador, en segundo lugar tenemos los personajes, en tercer lugar el espacio de la narración, en cuarto lugar tenemos el tiempo de la narración. En otro aspecto de la narrativa, también tenemos en quinto lugar tipos de textos narrativos, y en sexto lugar mundos posibles en narrativa literaria. Situación comunicativa dada en el mundo narrado. Tenemos en una primera instancia un emisor con un mensaje y un receptor. O sea, alguien que emite algo mediante un mensaje y lo recibe el receptor, ¿cierto? También tenemos el narrador, que crea una situación narrada, es que es en directa relación para el lector. También tenemos acá que el narrador es un ente ficticio, que da sentido al relato, permanece en el tiempo, pues no envejece ni muere. Establece una relación con un lector imaginario en todo el relato. El autor en este caso es quien escribe el relato, organiza sus ideas, situaciones ocurridas, etc. Aquí tenemos los tipos de narrador. Tenemos en primera persona. Este participa en los hechos, se escribe en primera persona, puede ser protagonista o testigo. Ejemplo de narrador en primera persona. Me niego a corresponder a representar el papel de esposa de alto estatus que esconde su cansancio tras una sonrisa. Lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejitas y se siente pagada de su trabajera con la típica frase, has estado maravillosa querida. Eso lo escribió Carmen Martín Gait. Es un párrafo de un texto que ella escribió. También tenemos el narrador en tercera persona. Este narrador relata lo que le sucede a otros, no forma parte del relato, está escrito en tercera persona. Ejemplo. Luego se habían metido poco a poco los dos y se iban riendo, conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían mirándose y las risas les crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa. Eso lo escribió Rafael Sánchez Ferlosio. El cuento se llama El Jarama. Este también es un extracto, un párrafo del escrito que él hizo. También tenemos, según su grado de conocimiento y participación en la historia, tenemos al narrador omnisciente. Este está fuera de la historia. Es aquel narrador que conoce todo acerca del personaje, lo que piensa, siente, sus planes, etc. Tiene un conocimiento absoluto de él. Es solo una voz, no un personaje. El relato está escrito en tercera persona. Narrador con conocimiento relativo. Este también está fuera de la historia. Dice que es aquel que puede dominar solo los hechos, sino la interioridad de los personajes. Es una voz, no un personaje. Y por eso se halla fuera de la historia. También tenemos el narrador protagonista, que este está dentro de la historia. Es aquel personaje protagonista de la historia. La historia narra en primera persona los hechos que a él mismo le sucedieron. Su grado de conocimiento es parcial, ya que solo sabe la información que le provee su percepción. También tenemos, por otro lado, el narrador testigo. Este también está dentro de la historia. Se trata de un personaje que narra hechos en los que participa o que le han relatado, sin ser el protagonista de los sucesos. Por lo tanto, su rol es de segundo orden y su conocimiento de los hechos es parcial. Aquí empezamos ya con otro tema, que son los personajes. Dice que, según su orden jerárquico, podemos clasificar los personajes en principales o protagonistas, secundarios y antagonistas. Aquí tenemos el espacio en este que estoy conversando yo acerca de la materia de este tipo de texto. El espacio es bastante importante saberlo. Dice que el espacio, lugar en el que transcurre la acción del relato, este puede ser presentado por el narrador o un personaje. Es el entorno donde sucede la historia, puede ser una casa, una habitación, etc. En resumen, el espacio es donde sucede la historia. Ya pueden haber varios espacios, pero es donde se desarrolla la historia que se está contando. Tenemos otro tipo del espacio que está dividido en tres aspectos. Tenemos el espacio físico, que es el lugar donde suceden los hechos. El espacio físico puede ser abierto, puede ser cerrado, como le decía anteriormente yo. También hay un espacio psicológico, situación o atmósfera que envuelve a los personajes en el relato. También tenemos el espacio social, que es el entorno cultural, histórico, social, económico, etc., donde se desarrollan los hechos. Entonces, este espacio lo vamos a dividir en tres. El espacio físico, psicológico, social. El espacio físico es donde se desenvuelve la historia, digamos, un lugar específico. También ese lugar va a tener como una atmósfera, una situación que lo envuelve y envuelve a estos personajes en el relato. Y también tenemos un espacio social, es donde, por ejemplo, transcurra la historia, ya sea un entorno cultural, histórico, social, económico, que puede ser, por ejemplo, de grandes familias adineradas, como situación de pobreza, que hay bastante material sobre ese tipo. Ya, y esto es, este entorno cultural es donde es social, donde se desarrollan los hechos. El tiempo, la relación, tenemos un tiempo que es real y un tiempo que es imaginario. El tiempo real puede ser cronológico, lineal, causa-efecto o continuo. También el imaginario lo podemos ver como ruptura del tiempo cronológico, ya. Los retrocesos temporales en la relación son flashback o raconto. El flashback es un retroceso breve expresado como recuerdo, ya. Y el raconto es un retroceso largo, puede tomar más de un capítulo en algún texto. Aquí ya tenemos algo más que ustedes ya conocen, ya, porque se ha pasado a través de los años que ustedes han estudiado. Son los tipos de texto narrativo, ya. Y se clasifican en un cuento, leyenda o mito, una fábula, una novela y la parábola. Ya, ¿se acuerdan que el año pasado nosotros vimos lo que era la fábula, el cuento, la novela? Ustedes tienen que haber visto el año pasado eso, porque se trabaja bastante este tipo de textos, ya sea en sexto y en séptimo básico. Mundos posibles en la narrativa, que era otro tema que también era importante. Tenemos que, puede ser realista, se caracteriza porque imita al mundo real. Puede ser fantástico, que relacionado con lo maravilloso, extraordinario, sobrenatural. También puede ser mítico, explica la creación del mundo sobrenaturalmente. Onírico, forma de ver la realidad a través de sueños. Y legendarios, historias que se transmiten de generación en generación. Esto es bastante importante y después lo vamos a ver con bastante atención, porque es bien importante que ustedes sepan este mundo es posible en la narrativa. Espero que haya quedado más completo este resumen del género narrativo. Nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien.